Saludos amigos del canal Dragon Rogue Imperial, en este video que les presento les muestro tres figuras de la marca Marflame Toys basados en el videojuego Year of War 4. Son tres figuras de los tres personajes principales de este videojuego. Del lado izquierdo vemos a Marcus Phoenix en el centro a su hijo DJ Phoenix y del lado derecho a Keith Dias. Estas tres figuras son de tamaño prácticamente de 7 pulgadas, Marcus Phoenix es el más alto, luego le sigue su hijo, mientras Keith Dias esta mide 6 pulgadas y media. De hecho, de Marcus Phoenix y de Keith Dias hay revisiones en este canal Dragon Rogue Imperial que las pueden revisar. Haremos un acercamiento a estas figuras. Iniciemos con el hijo de Marcus Phoenix. En el videojuego, este personaje lamentablemente no heredó el carisma de su señor padre, pero es entretenido jugar. Las tres figuras, el común denominador, si se fijan, es el tórax, el pecho, que las tres traen su armadura protegiendo el tórax. Mientras, que a nivel de cadera y de las piernas no tienen protección. Marcos Phoenix, a nivel de rodillas, si tiene protección, al igual que Keith Dias, mientras DJ Phoenix no la tiene. Las tres figuras vienen con base con el emblema de Year of War 4. Estas tres figuras de la marca Marflame Toys, muy bien hechas, muy bien esculpidas, muy bien detalladas. Pero el mejor definitivamente es Marcus Phoenix. El mejor hecho. Pueden revisar, como comenté hace ratito, su video en este canal Dragon Rojo Imperial. De igual manera, van a revisar el video de Keith Dias. De esta figura, si se fijan, tiene un color medio rojizo, que se marca mucho, se nota mucho en el video, pero ya en la... Si la ven en vivo, no es tan rojo. Muy bien. Aquí tenemos... Al hijo de Marcos Phoenix, con sus cicatrizas en el rostro. Y su padre. Muy bien amigos. Este solamente era un pequeño video. Que quería hacer para mostrarles estas tres figuras. Si me preguntan cuál deben de comprarlas, definitivamente yo les aconsejo que compren a Marcus Phoenix. Esta no debe de faltar en su colección. Es la mejor figura y está muy bien hecha. El esculpido está muy padre y la pintura también. Las otras dos figuras no se quedan atrás. Pero el solo hecho de que Marcus Phoenix, que es el personaje emblemático del videojuego, pues ya nos dice mucho lo importante que puede estar en una colección. Independientemente que Marflin Toys le metió bastante fuerza, de bastante incundia, para que salga bien hecha esta figura. De hecho, pues está mejor hecho que sus dos compañeros. Bueno amigos, si te gustó el video, dale like y suscríbete a este canal, Dragón Rojo Imperial. Si tienes algún comentario que hacer, por favor, déjalo abajo. Y nos vemos en la siguiente revisión. Saludos a todos amigos.